parece que van a poner un caballo y antes hacían trial con esto eso si era encojonoso como decir los pilotos de la primera guerra mundial los que tenían que volar sin reloj de altura ni una cinta a 5000 metros sin oxígeno ni una mierda ni radar ni cojones hoy los pilotos van así mira comiendo pan con jamón ahí y dicen que ay que trabajo, no me jodas y ahora ya los llevan estos como se llama, que ahora llevan con ordenador que va el avión solo y dicen ay que trabajo, que peligroso que peligroso la pinga se ve perfecto, a ver si me ha salido alguna foto bien cuando tu me hablabas que venía si nada yo te escuchaba pero no podía ya hablarte ahí porque ya estoy en el trabajo delicado cuando vengo por allá si quizá yo podría hacer algo pero no, no, tranquilo, tranquilo ya después que abro el paracaídas ya tengo que trabajar en base a mirarme un poco allá porque siento que me he sacado de acuerdo es que tú me hablabas que era lo que tú me hablabas cuando yo venía ya haciendo el vidrio que se te veía perfecto la bandera ya 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 Gracias.